¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés bien y bienvenido a un nuevo video, esta vez con Clara Chia, novia de Piqué, así toma el sol en casa de sus suegros. Clara Chia, sin temor a ser vista por Shakira, mostró todos sus atributos mientras tomaba el sol desde la casa de sus nuevos suegros. Clara Chia resucita y en bikini. La joven catalana que ha dado tema de conversación tras el fin de la relación entre Gerard Piqué y Shakira, dejó ver un lado que nadie conocía. La novia del ex futbolista del FC Barcelona, ahora es la ama y señora de la casa de los ex suegro de la cantante colombiana. Ahora es el sitio preferido por la joven para tomar el sol y dejar ver todos sus atributos, dejando a más de uno babeando. Ella reapareció al siguiente día que Piqué publicara su primera foto junto a su nuevo amor y acabando así con los rumores del lío entre la pareja. El ex futbolista el próximo 2 de febrero cumpliría años y lo que se dice es que esta fecha en la que contraerá matrimonio con su nueva novia. Este día también la barranquillera se arreglará un año más de vida pero sin su Piqué. Piqué se cansó de que critiquen el cuerpo de su novia y ahora sale a la luz las razones por las que el catalán cambió a la cantante de Te Felicito, Monotonía y La Sesión 53 con Bizarrap. Según el portal Informalia, la separación con Shakira sucedió cuando la vio disfrutar de la piscina en la casa de los padres de Gerard Piqué. En verano, sin importar que la colombiana le pudiera ver desde su casa. Esta actitud fue la que provocó a la intérprete de Pies Descalzo al punto de levantar un muro que divide su casa y la de sus ex suegros. Hasta llegar a colocar la icónica bruja en el balcón que se hizo muy viral. Lo cierto es que la separación con Piqué le ha traído muchas ganancias y su próximo cumpleaños lo podrá celebrar con noticias positivas. Y Spotify la destacó como la primera artista latina en llegar a los 70 millones de oyentes en la plataforma en el éxito con Bizarrap. Y bueno, hasta aquí la noticia de hoy. Antes de irme, quería mandar un saludo a todas las personas que están en la pantalla por dejar su comentario. Si quieres salir en el siguiente video, no olvides comentar tu opinión y suscribirte para ver cuando salgas. Sin más, nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.